¡Suscríbete al canal! Tu mente solo sabe de traición Eres la serpiente que me envenenó Vengo con dulces palabras de amor Las mismas que usaste en aquella actuación De un hombre amoroso, galante y honesto Que solo en tu mente tu sida existió Te voy a decir una cosa Te ves preciosa cuando haces pucheros Pero tú eres más bonita feliz Es que estoy harta Harta de sus borracheras De que me trate mal Ya lo sé Me da esta pena, Eri Yo lo sé, yo lo sé, mi amor Tu mamá no está aquí, ¿verdad? No Pero ya no debe de tardar Entonces me voy ¿Por qué me da pena? No, no, no ¿Cuál pena? ¿Por qué pena? Pues que me vea así A ver, mi mamá te quiere mucho Me encanta que estés aquí Mamá Hola Hola Justo llegaste en un momento perfecto Porque le estaba diciendo a Irma Que te gusta mucho que esté aquí en la casa Y que la quieres mucho, ¿verdad? Sí ¿Y esa carita, mi amor? No, nada Se peleó con su papá Y se salió de su casa Y por eso está aquí Ay, mi amor Pero ¿por qué se pelearon? Es que después de la muerte de mamá Él cayó en una depresión Y se metió alcohólico Y me trata mal Y, o sea, no es el mismo de antes Simplemente no lo es Bueno, mi amor Pero tienes nuestro apoyo Y te puedes quedar aquí en la casa En lo que resuelvas tus errores No, ¿cómo crees? Qué pena, de veras Claro, hija ¿Cómo crees? Qué pena Para eso estamos Para ayudarte Y si quieres yo puedo hablar con él ¿Cómo se llama? Él se llama José Pero yo creo que es mejor así ¿Vale? Porque luego se pone como muy grosero Y no aguantaría que fuera así con usted Ok, a ver Yo voy a ir a hablar con él ¿Cómo crees, Eri? ¿Cómo que? ¿Cómo crees? No, no Vamos a dejar las cosas así, ¿vale? Yo no los quiero meter en problemas Por mi culpa A ver, tranquila, hija Nosotros te apoyamos Mientras tanto te voy a hacer Un chocolatito Para que te sientas mejor, ¿ok? Gracias Muy leca Mientras tanto te voy a hacer